Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os tenemos la novela Star Wars La Chispa de la Resistencia. Escrita por la escritora Justina Ireland. Tenéis con rumbo a Star Wars el ascenso de Skywalker porque salió enmarcada dentro de esa propuesta. Ahora hacia el camino del episodio 9. La Resistencia ha sufrido una derrota, pero los héroes todavía darán batalla. Bueno, Planeta Junior, es decir, Planeta Comic. Y dirigía a un público juvenil, eso sí. Bueno, ilustraciones de Phil Noto. Bueno, ya sabéis, uno de los artistas de los cómics de Star Wars. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues continuamos en ese tiempo entre los últimos Jedi y el episodio 9. Y tenemos una de esas aventuras que tenemos a la Resistencia hecha a polvo, intentando recuperarse. Una novela bastante suavecita, 230 páginas. Eso sí, te vienen esas ilustraciones de Phil Noto. A ver si vemos alguna. Así, vamos a ver. Ya veis que son capítulos cortos. Pero bueno, van a tener una llamada, acaban de terminar de hacer una misión para conseguir naves, material, armas y todo lo que necesita la Resistencia para recuperarse y plantar cara a la Nueva Orden. Y van a tener una llamada de socorro de un planeta y van a ir a ayudarles, evidentemente. Y allí, bueno, pues una aventura de esas rocambolescas, muy de leyendas, en las que hay una especie de arma oculta en ese planeta que afecta las mentes y unas cosas muy curiosas. Ya os digo, novela juvenil. Y bueno, pues ya veis, no veo ninguna ilustración ahora mismo, pero sí, ahí estaba. Hay algunas, de hecho las hemos puesto en la web, cuando pusimos un poco la reseña. Y ya veis, las escritaciones son muy chulas, sí. Pero no hay muchas, ¿eh? Y bueno, esto a grandes rasgos es esta novela. ¿Es recomendable? Bueno, pues sin más, una novela más. No es de las mejores, eso seguro. Star Wars, la chispa de la Resistencia. Pero bueno, es entretenida. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal!